Sublime gracia del Señor que a mi pecado salvó Fui el cielo más hoy veo yo perdido y él me cayó Sublime gracia me enseñó a temer mis frutas ahuyentó Oh, cuán glorioso fue mi ser Cuando él me transformó De mis cadenas él me libertó Mi Salvador me rescató Y como el mar influye hoy Sublime gracia del Señor Dime gracia del Señor Y a mi pecador salvó Fui cego más hoy veo yo Perdido y él me halló De mis cadenas él me libertó Mi Salvador me rescató Y como el mar Y como el mar lucha en su amor Sublime gracia y amor Sublime gracia y amor De mis cadenas él me libertó Mi Salvador me rescató Y como el mar lucha en su amor Sublime gracia y amor Sublime gracia y amor Sublime gracia del Señor ¡Señor!